¿Qué tal? Amigas y amigos de la Jornada de Oriente, yo soy Mauricio Flores y los convoco a que acudan a las redes sociales del diario a leer la columna Opsit. En esta ocasión dedicada a una novela póstuma e inédita del narrador mexicano Luis Zapata, llamada con R de reality. Luis Zapata nació en 1951 y falleció en 2020 y es un autor al que se le considera el iniciador de la literatura homosexual en la literatura contemporánea mexicana, con una importantísima novela que publicó hacia finales de los setentas, llamada El vampiro de la colonia Roma, que aún se distribuye y se lee profusamente. En esta nueva novela, con R de reality, Zapata cuenta la historia de un productor televisivo y de la invención de un reality. Muy sui generis, lo que intenta este reality es que el ganador sea quien muera primero. Para tal fin, convoca a seis personas, hombres y mujeres, desahuciados todos, y los enfrenta a la reflexión de la enfermedad y la muerte. No contaré más, ya se imaginarán ustedes las peripecias que pasa en este reality y la importancia que esta novela tiene en el conjunto de la obra de Luis Zapata. De allí la invitación a que acudan a la reseña completa en las redes sociales del diario, en la columna Opsi, y si así lo gustan también, a la novela póstuma e inédita de Luis Zapata, con R de reality. Hasta aquí mi comentario y hasta la próxima. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!